Este es el matico, que no debe faltar en ninguna casa, cuyas propiedades son extraordinarias para curar heridas. Con estas flores se hacen unas cremas preciosas para mantener la belleza. Está llena de polifenoli, por lo tanto es una gran luchadora contra los radicales libres. Este es un cedrón, también conocido como limoncillo por su aroma. Tiene un aroma muy fresca y muy cítrica. Y es un poderoso antiinflamatorio. Es muy bueno para medicina interna y externa. Soy Margarita Rojas, mi oficio es la fitocosmética. La riqueza de peñaflor y suelos me permiten obtener las materias primas de la mejor calidad. Les voy a enseñar ahora cómo se procede a sacar el principio activo, extraer el principio activo de las plantas una vez secas. En este caso aquí vamos a trabajar con caléndula. Caléndula que se usa específicamente para pieles muy delicadas. Entonces utilizamos un frasco esterilizado, ponemos la planta y la rellenamos con aceite de oliva extra virgen. Este proceso es largo. Dura aproximadamente entre 28 y 30 días. Cada día nosotros tenemos que preocuparnos de moverla para que logre el aceite extraer con todo su poder. Aquí tenemos los jabones terminados. Este jabón es de palta, muy nutritivo. Este es un jabón de laurel, especial para las enfermedades de la piel, como rosacea, eczemas. Acá tenemos el jabón de granada, que es un jabón antiacné. Acá tenemos vallas de goji con té verde. Jabón de vino tiene maravillosas propiedades antioxidantes. Yo quería recalcar la importancia de volver a la naturaleza. Ya está bueno de tantas agresiones químicas para nuestra piel. Está todo al alcance de nuestras manos para que podamos elaborar nuestros productos para nosotros y nuestra familia. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas.